Las leyes en Colombia dicen que los niños son primero. Sin embargo, la realidad de los menores de 18 años nos muestra que hay 45 maltratados diariamente, hay 37 abusados sexualmente al día, hay 1.805.063 trabajando, 2 de cada 3 escolares han consumido alguna bebida alcohólica en su vida, 162 niñas y niñas registrados por explotación sexual, de ellos 79% son niñas y 21% niños, 1 de cada 5 niños ha sido víctima de intimidación escolar. Las leyes también nos indican que a la familia, al Estado y a toda la sociedad nos corresponde cuidarlos y garantizarles la salud, la educación, la recreación y sobre todo, rodearlos de amor. Pero esto tampoco es así para la mayoría de los menores de 18 años. ¿Será que no soy consciente de la realidad en que vive nuestra niñez? ¿Será que no soy consciente de mi propia responsabilidad? No es suficiente culpar a quienes no los cuidan, ni tampoco está bien esperar a que sean otros los que hagan algo por ellos. Es tiempo de hacer más, de alzar mi voz y de asumir mi responsabilidad con acciones concretas para que todos los niños, niñas y adolescentes en Colombia cuenten con las oportunidades y las condiciones a las que tienen derecho. Red Papaz ha solicitado a las autoridades, a los gremios, las empresas y los medios de comunicación que actúen de acuerdo a sus obligaciones y su responsabilidad social. Invitamos hoy a todos a respetar, valorar y proteger a cada niño, a cada niña como si fuera propio. Ya hemos demostrado que somos capaces de unir muchas voluntades. En el 2012, con la Red de Familias por el Cambio, Inclusión Internacional y Ask Down, mediante la campaña Invisibles No Más, sumamos 1.270 firmas y logramos que las imágenes de niños con discapacidad fueran incluidas en la campaña presidencial de cero a siempre. Ese mismo año, unimos 21.601 voces de ciudadanos en la movilización que exigíamos con tenidos responsables en las emisoras juveniles. En el 2013, 40.596 ciudadanos firmaron la movilización ante la pornografía infantil en Internet, diga con nosotros, muy indignados. Y logramos que el Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones convocara a su sector a la firma del Pacto Nacional de Cero Tolerancia ante la Pornografía Infantil en Internet, que se elevara el nivel de importancia en la lucha contra este delito, que se disminuyeran significativamente las denuncias no válidas y que se aumentaran exponencialmente las denuncias de pornografía infantil recibidas a través de www.teprotejo.org. A partir de hoy, yo soy consciente de la lamentable situación de la niñez en Colombia. Me comprometo a actuar en mi entorno. Seré un veedor activo e informaré a través de www.teprotejo.org sobre situaciones de riesgo para los menores de 18 años en la vida real y en el entorno digital. Ante un niño, siempre actuaré de la manera que quisiera que otro actuara con mi hijo, con mi hermano, con mi nieto, con mi sobrino, etc. Mis acciones en este sentido serán un aporte a la construcción de la patria justa, responsable e inclusiva en la que se merece crecer la niñez y la adolescencia en nuestro país. Desde el 20 de febrero y hasta el 20 de noviembre de 2014, quienes quieran asumir su compromiso individual con la niñez, súmense firmando en www.redpapazconz.org. Nos fortaleceremos como red ciudadana que actúa, hace veduría y exige cumplimiento. Los colombianos tomaremos conciencia y empezaremos a pagar la deuda histórica que tenemos con nuestra infancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.